Vamos a Carlos Eje, eje, chico mix Aje, aje, aje Y tú lo bailarás Buena mi goza Buena mi goza Buena mi goza Carlos Buena Ronald Junior La gente la veo Buena mi goza Amur Ayer a Leo Pero a todos a ti Para saber que tú Que me iban a cantar Con el otro Porque me dejes dolor Que me iban a cantar Que me iban a cantar Y para que te amara Que sube Y ahora por ti Que me iban a cantar Que me iban a cantar A mi pobrecita A mi pobrecita Que me iban a cantar 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 Ahora El cartero ha llegado, me trajo una pared De reír y me ríos, con miedo de venir Mi vida de mierda leyendo tu adiós Me viene haciendo el sol El cartero voló Entrégale la carta El cartero voló Y dile que la recuerdo El cartero voló Entrégale esta carta El cartero voló Y dile que la recuerdo El cartero voló El cartero voló Te quiero Te quiero Te quiero Y ahora sí Lo mejor Has salido tú a mi corazón En el cartero voló En el cartero voló Una radio rumbera mix 101.7 107.1 107.1 Orgullosamente digo que te quiero Orgullosamente digo que te amo Porque me haces bien, porque me haces bien Aquí, muy dentro de mí Me da mi venida, muestra mi querida Y yo se la grita Orgullo, orgullo, lo metiendo de ti Me da que te coló, te da para mí Me da mi venida, muestra mi querida Y yo se la grita Sabes valorizar, me perdonan y no Y no puedo callar Si no puedo cuidar La gatita y unir La más bonita La gente del barrio aquí Ay, Dios mío, te lo amigo de la canción Te lo amigo de la canción